Ya estamos fin de año y simplemente quiero decirte muchas gracias por estar aquí Y ahora si, este video va a tratar acerca de las recompensas que Call of Duty podría estar dando para este 2023 Porque si, aunque no lo creas ya tenemos unas fichitas o algo que hace referencia que nos van a dar skins, regalos o bueno, recompensas totalmente gratuitas Y te quiero preguntar a ti que me estás viendo en que año me estás, por así decirlo, expecteando este video ¿Me estás viendo en 2023 o me estás viendo en 2022? Por cierto, si comentas ya estás participando por 30 cajas para 3 personas acerca de la AK-117 Pay2Win Espero dejar esto claro y si quieres participar ya sabes que hacer, simplemente comenta desde que año me estás viendo a ver si es que hay gente del futuro Ahora si, vamos a comenzar y espero que te guste este video una vez más Por cierto, para la gente que quiera apoyar este video y quiera participar por este evento, déjale un buen me gusta Ahora si, chicos, quiero decirles de que las recompensas para este 2023 aún son inciertas al momento que estoy grabando este video Si es que ya después sale algo oficial o sale que es lo que nos van a estar regalando para este 2023 Pues voy a estar mostrándoles igualmente Pero, de momento las recompensas globalmente en otras versiones y todo esto les voy a estar mostrando en este video Les quiero decir de que ha salido el Spectre Bones y la Cordite de AK-N Que hace referencia de que esta es la recompensa por año nuevo para la versión de Garena Eso lo quiero dejar muy claro Puede llegar a la versión global y podemos reclamarla con estas campanitas Podría ser, pero de momento no tenemos confirmado eso Y para la gente que diga Dimitri eso no es una recompensa para año nuevo A ver, aquí dice año nuevo evento de tokens, vale O sea, más o menos con un token vas a poder estar reclamando estas cositas en Garena No sé si ya está ese disponible, si es que alguien tiene la versión de Garena Podría dejar aquí comentado o hablar acerca del tema Así que chicos, una vez más, estas serían las recompensas para la versión de ya Ahora vamos a ver la versión china que está regalando O que podríamos estar esperando de esa otra versión Chicos, les quiero decir de que en la versión china están dando una legendaria Pero no es una legendaria permanente, sino que es una legendaria por unos días Y al parecer esta legendaria va a ser Más o menos me han dicho que puede ser para fin de año también para China Y me han enviado una foto que es la M4 legendaria Yo hace unos días les dije que esta M4 seguramente Si es que llega a la global podría que sea morada y la den gratis Pero si no es gratis, si es que es legendaria, no va a ser gratis Entonces, esta legendaria, esta M4 es legendaria Y por ende, tengo pocas expectativas de que llegue a la global Aunque sea temporal, ¿vale? Pero si es que hacen como lo del evento de la PW Sería la segunda legendaria temporal para este 2023 Así que chicos, simplemente les quiero decir eso Espero lo mejor Espero que esta M4 sí que llegue y la probemos por unos días Y simplemente eso ¿Ustedes qué piensan? ¿Creen que venga la M4 o piensan que venga el espectre? Lo dejo ahí abajo, ustedes comenten Y quiero saber sus resultados Ahora sí, de momento esas serían las recompensas Tanto para la versión de Garena, para la versión china Y qué tenemos para la versión global Pues en la versión global les quiero decir lo siguiente Lo único que tenemos confirmado o que sabemos que va a venir Es un evento donde vamos a poder intercambiar O vamos a poder gastar esto para que nos dé recompensas La única forma de ganar estas medallitas de fin Ficha de fin de año De año nuevo, por así decirlo Va a ser jugando Battle Royale o multijugador Es lo que me han informado algunos moderadores Si es que alguien sabe cómo ganar más rápido estas fichas O estas campanitas Puedes escríbalo aquí abajito y le dejo fijado también Siento que este evento ya salió en algún otro año No sé por qué pero me suenan estas campanitas en forma de ficha Que tenías que reclamar Dependiendo si tenías 100 fichas, 500 fichas Cambiarlas por skins, armas y cositas así Lo único malo y que no quiero que pase Es de que solamente nos den armas azules, verdes y plomas Es mi miedo banda O sea, quisiera que venga toda esta skin Pero tengo miedo de que suceda esto, men Esto es para la versión global Esto es para la versión Garendameng No sé qué opinan ustedes ¿También piensan lo mismo o qué carnales? Y por cierto, la M4 Esperemos lo mejor Aunque no les prometo nada de esa M4 Ahora sí chicos Vamos a hablar acerca de un tema Que la verdad me deja Pensativo La verdad Ya terminamos el tema de las recompensas Para las personitas que no quieran escuchar Lo siguiente del video O que solamente hayan venido por las recompensas Pueden ya retirarse Pero vamos a hablar acerca de otro tema Y es de que hace unos días Yo subí un video interesante Por así decirlo Un video que la verdad no me gusta hacer O literalmente no quisiera haberlo hecho Y es acerca de algo que había sucedido en la comunidad Y les quiero decir de que Ese video Si los demás videos son para entretener Para informar Esa clase de videos no me gusta hacer para nada Y la verdad Ni siquiera quisiera hacerlos nunca más Así que estuve dialogando O bueno Estuvimos hablando con esta persona Y se ha comprometido a devolver ¿Vale? A devolver en estos días Este mes Porque me ha estado diciendo Bueno Mira ya me conseguí Alguien de confianza Voy a hacerme cargo Y me ha dicho De que bueno Que le disculpe Que es un error Y también me ha escrito Otras cositas Pero simplemente Quiero decirles De que A ver Después del video Se está siendo responsable Y simplemente quiero decir De que Me parece muy bien Voy a ver si es que Ese video Lo saco Porque yo también No quiero esa clase de videos En mi canal ¿Vale? Y las personitas Que tal vez O bueno También escribieron En mi comunidad En los comentarios De ese video Que también habían resultado Que no les dio O que ya ni siquiera Lo podían ver Pues comuníquense de nuevo ¿Vale? Simplemente eso les quiero decir Espero que Como creador de contenido Cuando yo anuncie algo Cuando yo diga algo Si es que me equivoco Igualmente haré un video Explicándoles Y por cierto Algo que tengo O algo que tengo Que hablar con ustedes Es de que Si yo tengo un patrocinador Si es que consigo Alguien que patrocine el canal Me gusta Que se haga responsable Y si no cumple Pues Asimismo Cojo Y les reclamo Y les hablo ¿Vale? Porque no quiero Algo que ensucie Eh Ensucie por así Es decirlo del canal Chicos Les quiero decir De que Silence Si ha cumplido Con estas normas O con lo que yo les he dicho Así que Por mi Tienen un visto bueno O un visto verde Incluso hay personas Que me han dicho Dimitri Si es tan Cumpliendo Simplemente Eso les quiero decir Incluso si es que Alguien no le cumplieran Personalmente Voy y hablo con ellos Que está sucediendo O que ha pasado Y simplemente Quiero decirles eso Quiero dejar claro eso Si yo menciono O hablo acerca de algo En un video mío Pues por ende Tengo que también hablar Por ese tema ¿Vale? Espero que les haya gustado Espero que Voy a tener un poquito Más de cuidado Al hablar acerca De ciertos temas Pero simplemente Eso Y una vez más Hay personas Que se han puesto A decir De que solamente He hecho ese video Por atención Y es como que Tú puedes ver La mayoría de videos En mi canal La mayor parte Pasa de 10 mil visitas Y es como que Hacer ese video Sé que Una no lo van a apoyar Va a haber gente Que se enoje conmigo Voy a perder gente Y sí Es lamentable Por video Por lo menos 100 a 200 personas Llegan Y ese video Literalmente Creo que Perdí una persona Y gané 10 Y es como que No veamos números Si no veamos Para qué era ese video ¿Vale? Simplemente lo quiero dejar claro Si yo quisiera Ser uno más del montón O un creador más basura Que se ponga A hacer videos Porque sí Y ponerte en cada video Legendaria gratis Legendaria gratis Skin gratis Y después decirte En el video Era Vegas para China Pues sería Otro más del montón Pero no Trato de De no caer en eso ¿Vale? Espero que les guste Espero que Les sirva este video Y nada Me estaría despidiendo Para verlos En un próximo canal Canal video Chau chau Cuídate Y hacerse cargo De cada cosita Que hable